Cayó a una red delincuencial que según la Fiscalía comercializaba medicamentos alterados. Alejandra, este es uno de los golpes más grandes a este tipo de organizaciones que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes que padecen enfermedades de alta complejidad como cáncer, VIH y otras complicaciones de salud. El operativo evitó que cerca de 800 kilogramos de medicamentos alterados llegaran a los pacientes. Según la Fiscalía, tenían toda una empresa criminal. Eran cajas y cajas de medicamentos alterados. Primero la estructura los obtenía de cargamentos ya vencidos que ingresaban al país y luego los alteraban. Y les modificaban las fechas de caducidad y lotes de fabricación para darles la apariencia de un producto auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre otras. El centro de operaciones de esta banda delincuencial estaba en Bogotá. Una segunda filial creció en Barranquilla y desde allí distribuían los cargamentos a todo el país. La operación da cuenta que para pacientes, por ejemplo, con cáncer, inundaron cadenas de distribución y así lo dieron a conocer en la audiencia pública. Utilizan clínicas oncológicas en donde se aplican medicamentos oncológicos alterados a pacientes que concurren a estas clínicas para la aplicación de quimioterapia. Medicamentos estos que adquieren a muy bajos precios. Pero hay más. Según la Fiscalía de esta red criminal, Vía Tutela buscaba que las EPS importaran medicamentos para después alterarlos. A través de tutelas importan medicamentos de diferentes países como Estados Unidos, India, China, los cuales resultan ser pacificados. Las 13 personas capturadas estaban vinculadas con el sector farmacéutico, desde representantes legales de farmacéuticas hasta gerentes de compras de una EPS. Incluso el INVIMA en este comunicado señala que acompañó la investigación y que un funcionario que estuvo vinculado hasta el pasado mes de abril en la entidad estaría implicado. Cuatro de estas personas aceptaron cargos y serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial y corrupción de alimentos y medicamentos.